Si después de mucho dullar se te hace así de porosa la chantilly, te voy a pasar un tip para que vuelva a estar en su forma bonita. Primero, saca todo el betún que puedas de tu manga, o sea que la manga quede lo más limpia posible para que no tengas que lavar y la puedas utilizar. Y lo siguiente es que con la misma crema de chantilly que esté bien fría, la agitas bien, 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 bien. Y vas a poner así de que un poquito de tu crema líquida, sí, un poquito. Inclusive, si no tienes crema, también otro tip que puedes hacer es agregar un poquito de agua. Entonces yo voy a poner aquí con mi atomizador mágico un poquito de agua. Y ahora sí, vamos a mezclar nuevamente. Y si ves que toda la quieres más lisita, le puedes poner un poquito más de crema o un poquito más de agua. Y de esa manera volverá a estar así lisita, ¿sí? Si todavía le agregas un poco más de crema, si te pasó, sí será necesario volverlo a batir.